Paula Andrea Piedraíta Amaya, 15 años, que el Todopoderoso guarde siempre tu vida. Este es el deseo de tu mamá, de tus hermanos y de toda tu familia. Bendiciones. Pocos años ganados al tiempo, vestidos con otra piel. Y mi vida que nada esperaba, también te quería vivir. Te extrañaba ya tanto, que al no verte a mi lado, ya soñaba con volverte a ver. Y entre tanto te estaba inventando, de niña mujer. Y esa niña de largos silencios, volaba tan alto que. Mi mirada quería alcanzarla, y no la podía ver. La paraba en el tiempo pensando, que no debería crecer. Pero el tiempo me estaba engañando, mi niña se hacía mujer. La quería ya tanto, que al partir de mi lado, ya sabía que la iba a perder. Y es que el alma le estaba cambiando, de niña mujer. La quería ya tanto, que al partir de mi lado, ya sabía que la iba a perder. Que la paz sobrenatural de Dios, guarde siempre tu corazón y el éxito, acompañe tu vida. Feliz cumpleaños, que en tus 15 años, seas feliz como el resto de tu vida. Paula Andrea Piedraíta Amaya, 15 años. Bendiciones.